Música Yo te invito a compatriotas y es de puro corazón A vos y ahora es Happy Lora porque él es nuestro campeón Saragosa, Saragosa son sabrosas pa' comer Y hoy que tenemos coronas guisadas y nos caen bien Aquí tienen el paquete que mucha gente decía Y ahora para que respeten hay campeón pa' larga vida Dale, dale Happy, dale, dale Durón Como Vázquez y Sánchez, caigan los del futuro Dale, dale Happy, dale, dale Durón Oye, Yuri Pérez, así es como se triunfa en la vida Música Música Lindo ejemplo que estás dando pa' toda la juventud Pa' que te sigan el paso al que hoy vas marcando tú Javier es un estandarte de nuestra patria querida Te paseas por todas partes dejando una imagen viva Con tu juego de cintura se confunde el retador Ahí muestras tu valentía a la calidad del campeón En Colombia Happy, en Venezuela Happy, en Miami Happy, en Puerto Rico Happy Y este Happy se respeta Adiós Música Cuando al primer asalto como que recuerda un porro También al romo siluano y allí se pone furioso Es un campeón de cultura en la elegancia del ring Tiene una izquierda segura y a todo le pone fin Está más Happy que nunca en América Latina Y Colombia está engueída del hijo de Montería En Barranquilla Happy, en Cartagena Happy, en Bogotá Happy, en Medellín Happy Y el que coja el happy logra, se va, se cae, porque se cae Música 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 Gracias por ver el video.